Al comienzo de la película, una psiquiatra infantil entrevista a una niña llamada Surrin. Surrin se pone visiblemente nerviosa cuando la doctora instala una cámara para grabar la entrevista. Ella le pide que cuente su historia desde el principio. Surrin comienza diciendo que su madre se casó con un hombre llamado Dokyon hace algunos años. Poco después del matrimonio, su madre falleció y desde entonces, Surrin ha estado viviendo con su padrastro. El hombre es asignado a un sitio de construcción en una isla llamada Juano, por lo que ambos tienen que mudarse a la isla. Después de la muerte de su madre, Surrin nunca ha sido verdaderamente feliz. No habla mucho y no le agrada a su padrastro. Está inscrita en una nueva escuela en la isla donde tiene la oportunidad de hacer muchos amigos, pero incluso así, prefiere estar sola. Su padrastro tiene que trabajar toda la noche como jefe de un sitio de construcción de túneles. Debido a las explosiones que ocurren durante la construcción, a los habitantes de la isla se les prohíbe entrar en el área de construcción. Una noche, Surrin revisa su teléfono y lee comentarios en su blog sobre un agujero de gusano. Cuando su madre murió, Surrin quería huir del mundo y mientras investigaba formas de hacerlo, comenzó a interesarse en los agujeros de gusano, seres sobrenaturales y similares. Habla con personas en internet sobre estos temas, incluso en la computadora de la escuela. Accidentalmente deja su computadora abierta, lo que permite a sus compañeros de clase leer sus comentarios y burlarse de ella. Mientras regresa a casa, Surrin conoce a un chico llamado Son Min, que vive en un orfanato. Son Min se presenta e intenta hacerse amigo de Surrin, pero ella lo ignora. Al día siguiente durante el almuerzo, Surrin se encuentra con Son Min y sus amigos, hablando sobre su blog del agujero de gusano. Son Min afirma haber entrado en otra dimensión después de leerlo. Ese día, Son Min la sigue mientras camina a casa. Al llamarle la atención, él dice que cree todo lo que ella ha escrito en el blog. Debido a su interés compartido en los procesos sobrenaturales, los dos se hacen amigos. Surrin ha desarrollado su propio alfabeto para comunicarse con Son Min en secreto. Comienzan a usarlo diariamente para dejarse notas en el diario de Surrin. Todos los días después de la escuela, recorren la ciudad en busca de fantasmas. En una de esas expediciones, Son Min lleva a Surrin a una casa de madera abandonada en el bosque. Exploran la casa y hablan durante mucho tiempo mientras tallan bloques de cera. Surrin ha comenzado a enamorarse de Son Min. Ella lo besa de repente, dejándolo desconcertado. Un día, Surrin encuentra a Son Min y tres de sus amigos planeando ir al sitio de construcción para ver las explosiones. Ella se une a ellos y los niños se abren paso por el bosque para que los adultos no los vean. Cuando cruzan la cerca hacia el sitio, uno de los niños se acobarda y regresa a casa corriendo. Los otros cuatro se esconden detrás de un acantilado esperando, pero se sienten decepcionados cuando no ocurren explosiones. Mientras caminan por el bosque, encuentran una pequeña cueva. Deciden explorarla y entran uno tras otro. Finalmente, encuentran una sustancia brillante sumergida en el agua al final de la cueva. Surrin asume que es un meteorito. Son Min se encarga de sumergirse en el agua y sacar la sustancia. Al sacarla del túnel, la cosa deja de brillar. Los niños notan que parece un huevo. Uno de los chicos, llamado Tai Chick, afirma que el huevo podría pertenecer a un duende del tiempo. Cuenta que su abuelo le había dicho una vez que en las noches de luna llena, aparece una cueva en las montañas donde vive el duende del tiempo. Asimismo, dice que quien entre en la cueva saldrá como una persona mayor. Los otros niños no le creen ya que no han envejecido. Surrin descubre que su pasador de pelo, que era un regalo de su madre, está perdido. Vuelve a la cueva para buscarlo mientras los chicos cuidan el huevo. Ella encuentra su pasador de pelo, pero también nota que el huevo brillante está de vuelta en el agua. Confundida, sale y ve que el huevo se ha roto y sus amigos han desaparecido. Los busca por todo el bosque hasta que se hace de noche. Finalmente se pierde en el bosque y tiene que pasar la noche allí. Al día siguiente, una fuerza policial busca a los niños en el bosque. El detective Ann es designado como jefe de la investigación. Pronto, la policía encuentra a Surrin inconsciente en el bosque. Afortunadamente, está viva y en buen estado. En el hospital, el detective le pregunta qué les pasó a los otros chicos, y ella le cuenta todo sobre la cueva y el huevo brillante. El detective y los adultos no le creen su historia. Ella incluso los lleva al bosque para mostrarles la cueva, pero no la encuentran. Es como si hubiera desaparecido después de la noche de luna llena. Luego, el detective es informado de que el cadáver de uno de los niños desaparecidos, Jaeguk, ha sido encontrado enterrado en una playa a 20 kilómetros de la ciudad. Se revela que la causa de su muerte fue un ataque de asma. Dado que alguien tuvo que enterrarlo, el caso pasa de ser una persona desaparecida a un secuestro. Pasan semanas después del incidente, pero los otros dos chicos no son encontrados. Sin Sun Min, Surrin vuelve a ser su introvertida yo anterior. Ella también está tan confundida como todos los demás, pero nadie le cree cuando dice la verdad. Un día, escucha un ruido fuera de su casa. Al revisar, ve a un hombre corriendo hacia el bosque. Lo sigue y se adentra en el bosque. Algunos minutos después de correr, se cae al suelo y el hombre también se detiene. Él se acerca a ella y la mira con fascinación mientras Surrin se queda paralizada de miedo. El hombre habla por primera vez y afirma que es Sun Min. Al escuchar su nombre, Surrin sale de su estado de shock y corre llorando. Termina frente al coche de Dokyun y le cuenta apresuradamente sobre el hombre que vio. La policía es informada sobre el incidente y comienza a buscar al tipo en el bosque, asumiendo que es el secuestrador. El detective Ann le pregunta a Surrin sobre el hombre y ella revela que él estaba fingiendo ser Sun Min. Los policías no encuentran al secuestrador, pero se apoderan del diario de Surrin que ella y Sun Min usaban para dejarse notas. Al ver las páginas, ella se sorprende, ya que están llenas de notas de Sun Min. Usando su lenguaje en código, él ha escrito sobre todo lo que ocurrió después de que ella entró en la cueva para recuperar su pasador. En un flashback, vemos que los chicos sintieron curiosidad por saber que había dentro del huevo, así que Sun Min lo rompió en el suelo sin esperar a Surrin. Para su decepción, resultó estar vacío. Cuando Surrin no regresa por un tiempo, Sun Min entra en la cueva y ve que está paralizada en su lugar. Intenta hablarle y moverla, pero no responde. Momentos después, nota una gota de agua levitando en el aire. Sale de la cueva y mira hacia arriba para ver que los pájaros también están congelados en el aire. Los chicos van al pueblo y ven que todos, incluidas sus familias, están paralizados. Esto les hace darse cuenta de que el tiempo se ha congelado para todos excepto para ellos tres, lo que significa que pueden hacer lo que quieran. Durante los primeros días, se sienten en la cima del mundo. Comen y beben lo que quieran, duermen cuando quieran y juegan todo el día. Después de un mes o más, se aburren y deciden dejar la isla e ir a otra ciudad para ver si realmente son las únicas personas en la Tierra que pueden moverse. Sin embargo, su plan se arruina cuando se dan cuenta de que el agua del océano también ha dejado de fluir, lo que significa que el bote se hundirá. En el presente, Surrin se da cuenta de que el hombre que se le acercó en el bosque era de hecho, Sun Min. Deja de leer, ya que ahora su prioridad es mantener a la policía alejada de él. Si lo encuentran, seguramente lo arrestarán por ser el secuestrador, por lo que afirma haber mentido sobre haber visto a alguien en el bosque. La policía le cree y ella continúa leyendo el diario. Muchos meses después, los chicos comienzan a vivir dentro de una tienda en el centro comercial. La salud de Yaeguk empeora día a día, ya que tiene asma y su inhalador deja de funcionar. Una noche, se sofoca y muere lentamente frente a sus amigos. Sun Min y Taichi que están devastados. Con el corazón roto, entierran el cadáver de su amigo en la playa cercana. Después de morir, el cuerpo de Yaeguk también se detiene como los demás. Pasan cinco años, pero el mundo sigue igual. Los chicos se han convertido en adolescentes. Aunque han estado viviendo en aislamiento durante tantos años, todavía esperan que algún día el mundo vuelva a la normalidad. Sun Min cree que cuando cumplan 20 años, su tiempo se reanudará. Ahora, roban un poco de dinero de todos para ser ricos cuando eso suceda. Sin embargo, incluso cuando cumplen 20 años, nada cambia. Poco a poco comienzan a perder la esperanza y empiezan a vivir en una casa de madera en el bosque. Un día, el aislamiento supera a Sun Min, él grita y pide que todo se detenga. Taichi presencia esto desde lejos y pierde toda esperanza. Unos días después, Sun Min nota que la forma de la luna está cambiando, lo que significa que el mundo está a punto de reanudarse. Va a buscar a Taichi pero no lo encuentra en ningún lado. Lo busca por toda la isla y finalmente llega al último acantilado. Allí, descubre la ropa de Taichi en el suelo y se da cuenta de que su amigo ha cometido lo impensado. También salta detrás de Taichi como último recurso. Pero en ese momento, el mundo se reanuda. Sale del agua y se queda maravillado con la naturaleza en movimiento. Después de leer el diario, Surrin corre a la casa de madera y finalmente ve a su amigo. Deciden contar la historia al mundo, pero no están seguros de si alguien les creerá. Mientras tanto, las imágenes de la televisión muestran a la policía que Sun Min está en el bosque, creyendo que él es el secuestrador. Por la noche, Sun Min va a la habitación de Surrin en busca de apoyo emocional. Como ha estado viviendo solo durante tanto tiempo, tiene miedo de hacer algo debido a esto. Al día siguiente, los padres de Taichi llegan al sitio de construcción culpando a Do-kyun por la desaparición de su hijo. Creen que la explosión en el sitio mató a su hijo y Surrin está inventando historias para salvar a su padrastro. Mientras tanto, Surrin y Sun Min van al orfanato donde Sun Min solía quedarse. Surrin explica todo a la directora y sale a llamar a Sun Min. Sin embargo, su padre la arrastra en ese momento. Sun Min se acerca a su directora y le cuenta todo lo que solía hacer cuando era niño. Ella está sorprendida, pero aún no le cree. Do-kyun encierra a Surrin en su habitación por la noche, pero Sun Min entra por la puerta trasera y la libera. Huyen de la casa para decidir qué hacer a continuación. Surrin recuerda haber visto un segundo huevo en la cueva. Sugiere usar el huevo y regresar como adulta para demostrar a los demás que Sun Min es inocente. Sin embargo, Sun Min está en contra de la idea, ya que sabe lo difícil que es vivir en aislamiento. Preferiría ser llamado secuestrador antes que dejarla pasar por lo que él sintió en los últimos años. Do-kyun ve que su hija está desaparecida, y supone que fue a la casa de madera después de encontrar una foto de ella y Sun Min en su teléfono. Él va allí por la noche, ataca a Sun Min y trata de llevar a Surrin de vuelta a casa. Pero Sun Min lo deja inconsciente y huye con ella. Al día siguiente, la policía investiga la casa de madera y cree que el secuestrador está manipulando a Surrin haciéndole creer que es Sun Min. La noticia sobre la desaparición de Surrin está en la televisión, por lo que la policía pronto encuentra a los dos. Se produce una persecución entre ellos y la policía cuando Surrin se entrega para salvar a Sun Min. Antes de separarse, le pide que la encuentre en la cueva. El detective Ann intenta hacer entender a Surrin que el secuestrador le está mintiendo, pero ella no le cree. Ella inventa una excusa para ir al baño y corre hacia la cueva. Ella saca el huevo brillante y se lo entrega a Sun Min, pero él se niega a devolvérselo, ya que no quiere que lo use. Está a punto de entregarse y asumir la culpa de haber matado a sus amigos. Huye hacia el bosque mientras Surrin los sigue. Al mismo tiempo, la policía llega y los persigue. Se detienen al final de un acantilado. Un oficial agarra a Sun Min y empuja a Surrin en el proceso. El detective ayuda a Surrin, pero termina colgando del acantilado con ella. Sun Min intenta salvarlos, pero antes de que pueda, ambos caen. Para salvarlos, Sun Min rompe el huevo nuevamente y detiene el tiempo. Cuando Surrin se despierta unos segundos después, está en una playa con el detective. Ella se da cuenta de lo que Sun Min acaba de hacer. Aunque solo ha sido un momento para ella, para Sun Min deben haber sido otros 10 años. Luego, ella es llevada de vuelta a casa. Mientras cena, se disculpa con su padre por todo lo que ha hecho y lo llama papá por primera vez. El detective llega a preguntar cómo sobrevivieron a la caída. Surrin no responde, pero él se da cuenta de que ella estaba diciendo la verdad todo el tiempo. Él sugiere que ella dé una declaración falsa a los medios y diga que el secuestrador la había manipulado. De esta manera, las personas que la acusan de matar a sus amigos junto con el secuestrador serán probadas como equivocadas. Surrin finalmente termina de contar su historia a la psiquiatra. Ella queda atónita después de escucharla y quiere escribir un libro sobre ello. Algunos meses después, Surrin se muda a una ciudad diferente para la escuela secundaria. Antes de irse, se encuentra con la psiquiatra, que le da el libro que ahora ha sido publicado. En su camino hacia el ferry, Surrin ve a Sonmin a través de la ventana del auto y corre a encontrarse con él, pero no encuentra a nadie. Sin embargo, momentos después, los dos se encuentran en la cubierta. La película termina mientras los dos cruzan miradas. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.